ah este mister ve tomates y es como yo aquí cultivan aquí cultivan y el mister ya está que se mete, está que se mete a comer esos tomates mister? ah? es la verdad tomate lo que hay en la casa si señor pero tienen de todo aquí vea que más amigos como están hoy esta mañana caminando? ah si vamos a tener muy pronto en la casa tenemos una plantica vea este espero que ustedes estén bien aquí como les digo caminando la actividad de la mañana y a ver que como que les doy yo así como de consejos a ustedes algo que nunca hayan escuchado antes de mí cada vez se va volviendo más fácil cada vez se va volviendo esto más fácil si pero bien está en calidad si tomates cada vez se va volviendo más fácil este 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 es porque ahorita se los estoy compartiendo no? porque yo sé que yo les dije a ustedes de que iba a grabar lo que yo como en un día etcétera etcétera y pues ya saben una de las razones es porque como les vengo diciendo no como no como demasiado entonces sé que unos por ahí ustedes dijeron que ah si usted no come suficientes calorías no va a aumentar masa muscular no es cierto porque les podría mostrar lo que me pesé yo esta mañana y estoy en unos 75 única cosa que hay que hacer es alzar pesas yo creo que todo depende uno el cuerpo no necesariamente quema calorías no porque eso verdaderamente no es un buen término pero hasta ahorita yo no he visto como una buena un buen este índice como para justificar que de cuanto comes y que no comes porque nada toma en cuenta verdaderamente que es lo que asimilas y como lo utilizas pero entonces una de las cosas bien importantes es uno ayudarse uno con las cosas que te ayuda a asimilar y a utilizar mucho mejor los alimentos y uno de ellos es mover el cuerpo porque entre más mueves el cuerpo pues adivine que mejor circula los alimentos o sea que por eso es tan importante el ejercicio el ejercicio por eso es clave y también te ayuda a empujar el sistema linfático o sea que te ayuda a drenar la basura a eliminar la basura mucho más rápido que eso ya te vuelve a ti como más más aceptable para volver a asimilar más nutrientes porque cuando el cuerpo está congestionado usted cree que el cuerpo va a asimilar no lo que quiere hacer es desintoxicar entonces por eso le digo yo a la gente primer paso para muchos es desintoxicar primero lo más que usted pueda y luego tenga ese periodo en el cual usted se alimenta y desintoxique alimente y desintoxique un proceso así lleve y traiga lleve y traiga lleve y traiga y cada vez usted va desintoxicando como capas de su cuerpo quiere por allá a mí no me importa ok este entonces cada vez usted va eliminando más capas y más capas y hemos llegado a ese punto como por ejemplo ustedes no lo van a creer el míster también es así el míster está llegando como a ese punto en el cual el día que montaba en bicicleta casi no comió el día antes tampoco y ayer tampoco si o no un desayuno y eso fue un desayuno o sea pequeño y luego vino a almorzar a las siete ya a las siete ya de la noche no tenía hambre entonces creo que tiene que ver este con el proceso que hemos hecho en casa los suplementos que hemos estado utilizando si en bicicleta nada de hambre nada de fatiga fatiga así que digamos ni calambres ni dolores de cabeza sólo un poco agotado un poco los músculos pero es que eso es normal es normal usted le está poniendo gasto al cuerpo pero deberíamos de ponerle más enfoque es qué estamos comiendo cuánto rato le estamos dejando verdaderamente al cuerpo para que haga la utilización la para que haga la asimilación de los nutrientes no estar siempre pensando ah de qué porque dicen que las uvas son muy buenas vamos a comer uvas todo lo que podamos no se es conscientemente come hasta que usted ya sienta que ya no más y vuelve otra vez usted y come hasta que usted ya sienta y cuando uno empieza a mirar uno de mis libros favoritos que es de blue zone hay que descifrarlo uno muy bien o sea si usted lee en el libro blue zone que es este los centenarios es que se dice la gente que han vivido muchos años que han pasado los 100 años usted mira de que tanto en italia como en japón algo que tienen en común ellos es que si ellos la mayoría de su dieta es basada en planta un poquitico de productos de origen animal pero si usted mira la cantidad de calorías que ellos consumen es bien mínimo es bien mínimo y también consumen este legumbres legumbres también está ahí en los alimentos que son pues nutritivos para el cuerpo no entonces este legumbres también ayuda a controlar los niveles de insulina ayuda a controlar los niveles de muy buen contenido de fibra ayuda ayuda a mejorar la flora intestinal entonces hay como cosas obvias no pero aquí lo que voy que algo que tienen en común todas estas personas que viven muchos años porque esta es la clave la clave no es aquí hablar de calorías la clave aquí no es hablar tanto de antioxidantes y que esto y aquello eso ya lo aprendieron ustedes no la clave aquí es entender qué es lo que están haciendo los longeos la mayoría de la dieta es basada en plantas un poquitico de alimentos de origen de animal viven en lugares donde hay buen sol buen aire y se podría decir que ellos restringen calorías no comen las calorías que dicen que deberíamos de comer hoy en día que si ustedes miran desde el año 1950 cómo ha incrementado la cantidad de calorías que consume el ser humano ha casi duplicado y es porque estamos consumiendo calorías vacías cosas que no tienen nutrientes o sea que enfoquémonos más en los nutrientes enfoquémonos más en el agua enfoquémonos más en lo que nos ayuda a nosotros a asimilar y a utilizar mucho mejor los alimentos que es el aire el oxígeno el sol mover el cuerpo caminar descansar muy bien hay que dormir muy bien porque si usted no duerme bien se llama bueno amigos hay mucha bulla para allá arriba nos vemos ahorita vamos a ver qué hacemos hoy un saludo una Eso Ronald Con toda que ya casi vamos a acabar Este es el último ejercicio Este es el último ejercicio Yo hace rato acabé El primer paso es hacer el aire Hacemos entre 5 a 6 ejercicios para los hombros Y después nos vamos para la iglesia Así Este aparato se llama el TRX Yo me acuerdo que hace unos años Esta baña estuvo de moda De moda, si En todos los gimnasios Hasta todavía es de moda yo creo Yo hace rato acabé en mi ejercicio Yo aquí me quedo con él Lo motivo, le digo Ronald, hágale con toda No se rinda Hay que motivarlo Si no, nunca acaba Y después uno hace la W Vamos a hacer la W Es una M al revés La M al mozco Si Que más, que más Estábamos hablando hoy de que Creemos que ya es tiempo Para empezar nuestro próximo proyecto Que teníamos pensado Pero no es ni mucho proyecto Bueno tampoco Porque no es La verdad no es nada complicado Así que digamos Es básicamente Salir con diseños de camisas Ya tenemos los diseños Pero queremos sacar camisas Camisas que representan Todo lo que representa El canal de Ronald Y pues Lo que representamos los dos Si La verdad este no es uno De los tres proyectos Que tenemos pensado Pero Es que sería Es que sería Es que sería Camisa Si Que complicado es No tiene nada complicado Bueno no sé que tan complicado será Pero ahí miraremos Lo más complicado va a ser Empezar el website Por eso ni tiene mucho complique Tampoco Entonces En eso estamos Estamos pensando Y se acuerda Que le dije Que iba a regalar camisas Si Eso es lo que vamos a hacer Y también va a ser Una rifa De una licuadora Es que este man Está por allí Por aquí Quiero regalar un Nutribullet Un Nutribullet Nutribullet Estén pendientes En mi página de Instagram Que vamos a hacer Una rifa Para dos Nutribullets Se lo puede ganar usted Y se lo puede ganar su amigo Pero su amigo Va a tener también Que afiliarse A la página mía A la página de Brian Y a la página de My Video Origins De Instagram De Instagram Ahí les estaré dando Dejelo de lances ahí La persona que se ganó El Vitamix Quien sabe Yo a ella lo envié Si Ella te mandó Una foto O un video Cierto Yo me recuerdo No me acuerdo Ella te mandó O fue la Blantech No fue la Blantech Tu regalaste una Vitamix también Si Regalaste una Vitamix Este año Vea pues Si Y yo regalé Un Tete El mismo El mismo sistema Va a ser Envío solamente A Estados Unidos Pero Si usted tiene Un familiar Aquí en Estados Unidos Que lo puede enviar A su país Pues excelente Entonces van a ser Dos Van a ser Dos Nutri Bullets La única cosa Que tienes que hacer Es irte Me tienes que seguir En Me tienes que seguir Este en ¿Cómo se llama? Instagram Me sigues en Instagram Y luego Ahí le daré la instrucción Para que sigan a Brian En Instagram Y de Brian Se van a My Vida Origins Y de My Vida Origins Vuelve otra vez A mi Instagram Y bla 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 Entonces este Ya le daré los detalles Pues si Bien Eso sería todo ¿Te traigo la cámara o qué? Ah Estoy como cansado Está cansado Y yo también Quiero tomarme un jugo De ese jugo Que nos tomamos en México He estado con eso Todo este ejercicio Que quiero tomarme ese jugo Que nos tomamos en México Yo no sé Si ustedes vieron el video Pero era un jugo de Yo creo que fue el primer día Que estuvimos en México Nos tomamos un jugo de naranja Con fresa Y tenía otra cosa ahí Yo creo que era piña Piña Si los tenemos Yo creo que me comí todas las fresas Ah Yo me las comí ayer Ah Se las comió Y las que están Sán bien congeladas Ya Entonces no Bueno amigos Los queremos mucho Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ustedes nos están brindiendo No se les olvide De suscribirse Al canal de vlogs Espero que los mensajes Les estén ayudando a ustedes Mi propósito en esta vida Siempre ha sido Ayudarles a ustedes A mejorar A que ustedes cada día Encuentren su camino Porque yo sé que Este Como les digo a ustedes La alimentación Es very cool A mi me encanta Pero lo emocional Ayuda bastante Y he recibido Muchísimo 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 Mensajes de personas Que me habían seguido Por tantos años Y no fue hasta que Empecé a hacer estos vlogs Que empezaron a ver La vida Y mirar el cuerpo De otra manera Y eso a mi me encanta Porque Que nos vamos a quedar Con la alimentación Todo el día No quiere decir Que no vamos a volver A hacer videos Para la vida De la vida Porque mi hermano Yo tenemos pensado Hacer videos mañana Y el domingo Y este lunes Y apenas lleguemos al punto Donde podamos dedicarnos A hacer videos todos los días Al full Porque esa es la idea Que vamos a llegar al punto Donde vamos a poder hacer Videos constantemente Por lo menos Yo no sé Así sea Todos los días O cinco veces por semana Así sea A mi me gustaría llegar al punto En el cual para darle vida A la vida Sea yo capaz de hacer Digamos entre cinco A seis videos por semana Sería lo ideal Y empezar cada semana Con un programa Y terminarlo El día número seis Y así La gente que me diga Bueno tal cosa Para tal vaina Bueno vamos a hacer Un tratamiento específico Pero para eso Tendría yo que Hicarme al cien por ciento A esto Y mientras Yo no tengo nadie Que me ayude O sea Solo eres mi hermano Y yo Y mi hermano y yo Estamos trabajando En la oficina Tenemos nuestro deber allá Tenemos nuestro Aquí bloqueamos Todos los días Y encima de eso Más los proyectos Que estamos haciendo Entonces Es como que Es demasiado Y hay veces No me queda suficiente tiempo Y tampoco Yo no me quiero Este Matar Si me hago entender Si porque hay veces Si uno se pone A hacer demasiado Y hacer más De lo que uno puede hacer Uno al final Uno no hace nada Si Y la calidad Baja mucho Ponganle cuidado Que un día Mi hermano y yo Dijimos Miremos a ver Que tantos videos Para darle vida Podemos hacer Sí Hicimos cinco Eran como cinco videos Y ahí ya los tenemos Y después nos pusimos A ver los últimos videos Que hicimos Porque los primeritos Ya están en darle vida A la vida Pero los últimos Que hicimos Lo vimos Y dijimos Man Usted se ve muy cansado Y agotado Eso no lo podemos subir No No se veía Como a la calidad Que queremos A que nos gusta Nosotros mismos Editamos nuestros videos Si No tenemos a alguien Que los editan La mayoría de las personas Créalo No Ellos La única cosa que hacen Es grabar Si Venimos Y ahí tiene una persona Que les hace Pero Todo lo que ustedes ven En los vlogs En el Dale Vía a la Vía En mi canal Todo es editado Por nosotros O sea Que nuestros canales Hiciera suficiente dinero A mi la verdad No me importaría Agarrar todo ese dinero Y dárselo a una persona Que medite los videos Pero no da ni para eso O sea Tendría uno que Una persona Una persona Que quiera editar bien Los videos Y que haga por lo menos Unos cinco Pero sabe que No hay nada Sin editarlo Lo mismo tampoco A mi le gusta Toma tiempo bro Toma tiempo Toma tiempo Toma tiempo O sea Los videos bien editados Te pueden tomar Entre tres a cinco horas Como nomás ese video Que no sé si lo vieron Donde estamos montando En bicicleta Hace dos días Ese principio Que donde edite Ese pedacito ahí Solo solo Me tiré como Por ahí una hora y media Y solo duró como Como un minuto Ajá Y me tiré un buen rato Sí Entonces Solo para que Para que tengan una idea Que eso siempre se demora Un poquitico Pero Me gusta y vale la pena Sí O sea Si uno lo ve esto Si uno ve esta vaina Como trabajo Uno se muere de hambre Uno se muere de hambre Pero si usted lo ve Como un hobby Un hobby Yo lo he visto toda la vida Ajá Entonces por eso Yo no me preocupo Pero la única cosa Que me gustaría Es hacer más Sí Me encantaría hacer más Por ejemplo Le empecé yo a decirle a la gente Que me empiecen a dejar Likes en los videos Porque entre más likes Si una persona mete el tema Mi video sale arriba Y que sean las propagandas Porque las propagandas Ya incrementa el dinero Que me generan Y que compartan el video Y con eso Mire que con esto Yo ya digo Ok Vamos a regalar dos licuadoras Pues eso es lo que vale Dos Nutribullets Pues eso es básicamente Lo que ha generado El canal de Round of Loves En un mes Entonces ahí vuelvo otra vez Para ustedes Entonces eso es lo que estoy haciendo Lo mismo la otra vez Con el Vitamix Todo ese tiempo Haciendo vlogs Casi dos meses Que eso fue el dinero Que generó Entonces por eso No volví a hacer una rifa El mes pasado Porque no No producio el dinero Pero era para cubrirlo Del Vitamix Entonces Lo estoy volviendo Y se lo invierto otra vez En ustedes ¿Por qué? Porque a mí verdaderamente Me importa que ustedes Como que se animen Yo sé que si yo pongo Que la licuadora Ustedes van a escuchar Más el mensaje Más el mensaje Más Yo sé la gente como es Ven Usted ve digamos Compre uno Y llévese el otro gratis Y simplemente Que usted no entra a un negocio Ustedes a veces dice Ven Mira todo lo que venden aquí Esto me gustó Hay veces caen Si me entienden Les gusta el mensaje Y así uno puede llegar A impactar a muchas más personas Entonces Este Me voy a ir a tomar un licuado O me voy a ir a tomar un vaso de agua O no voy a comer absolutamente nada Y voy a dejar que siga creciendo La hormona de Human Growth Hormone Y que se dispare bro No tomar nada Ah de pronto va Agua con limón Bueno Espere espere Volvamos al tema de las camisetas Si Porque si hay alguien Que ve este video Y de pronto Tenga algún tipo de conexión O tiene algo Donde venden camisas Y eso Y nos pudiera ayudar O quieren negociar con nosotros O cualquier cosa Sería genial Si están Si quieren No es obligación Porque ya estamos en el proceso Donde ya vamos a empezar A escoger la compañía Con quien la vamos a imprimir Y si Para tenerlos para ustedes Ya En eso estamos Se cuidan mucho Ronald Despídese de su canal Ok De la misma manera Amigos Hagan lo mejor que ustedes puedan De eso se trata Hagan lo mejor que usted pueda Yo en este momento Estoy haciendo lo mejor que yo pueda Y quiero hacer más Quiero hacer más por ustedes Pero yo sé que Tengo que Hay veces como que You know what Esperemos 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 Que ya pronto Llegará ese momento En el cual me voy a cargar esto Al full time Pero por ahorita Disfruto de estar aquí con ustedes Compartir un poquitico de mi vida Espero ustedes se entretengan También Y no se les olvide Que si ustedes empezaron Este día Esta mañana Con una misión de algo Persiga 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 Y no te vayas a dejar desanimar Ni por nadie Papá No se vaya a dejar Desanimar Ni por la gente Que le mandan Negatividad a su vida Echalos pa' un lado Pa' un lado Y todas esas personas Que te despreciaron Algún día Van a regresar A donde ti Y te van a pedir un favor Y espero ustedes pueden mirar Y mirarlos Y decir Usted nunca creyó en mí Chata Bueno Es que estoy escuchando mucho The Logic Ah Este tema está escuchando Es puro rap No pero Así son las canciones The Logic Se pone a rapear De que yo no era nadie Y después Porque ahí lo menos despreciaron Lo menos despreciaron demasiado Y ahora ya está empezando A crecer Y ya es alguien Y ahora la gente Que menos lo desprecian Y todo Ahora ya quieren ser su amigo Y toda la vaina Sí Como es en muchos En muchos casos de la vida Con mucha gente Así sucede Cuando tú no tienes nada La gente ni te voltea a mirar Ya cuando consigues Cualquier billete Ahí sí ya eres Don Julano Hay que Ronald Hay que José Hay que Ángela Hay que esto Que venga pa' aquí Que pa' allí Que piquito aquí Piquito allá Que no tan bonita Tan linda Pero cuando no eras nadie Ahí sí la gente No te voltea a mirar No lo voltea Pero le digo una cosa Mi Dios siempre está con uno Men O sea que Uno hace las cosas Para Dios Y por Dios Nada más Y uno nunca puede cambiar Siempre es la persona Que uno siempre hacía Así es O Si puede cambiar De la persona que era antes Porque qué pasa Si uno era una persona Muy mala Uno puede Volverse una persona buena Chao Y me despido Ok yo también Chao 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 Gracias.